La calidad musical de dos estrellas que nos acompaña junto a la Swimbalee, Dani, contigo. Excelente, como siempre, linda presencia la que tenemos esta tarde, la Swimbalee. Mucha historia, ¿qué tal Mimi? ¿Cómo estás? Bienvenida. Querido Daniel, pero encantadísima de estar aquí en Tropicalísimo. Tanto tiempo que no nos vemos. Si no me equivoco, el año pasado en la otra estación estuvimos también conversando contigo de toda esa trayectoria que tienen ustedes. Así es, y muy felices, gracias por estar acá con un excelente público. No, pero lo lindo también para toda la gente que es fanática de la Swimbalee, carnavales. Hay que prepararse con ustedes. Así es, tenemos novedades, noticias hermosas. Van a poder bailar con esta orquesta maravillosa que es un patrimonio nacional, ¿verdad? Casi 55 años de historia musical. Y miren qué lindo, es para aplaudirles para nosotros un honor con Jesúa Cholima y mi persona poder estar compartiendo nuestra música con ellos y con ustedes. Así que los vamos a esperar, ¿cuándo? A ver, lo presentaremos. Es la nueva incorporación que tienen, ¿no es cierto? En la parte vocal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. ¿Cómo anda a todos? Un gusto. Mi nombre es Jesúa Cholima y ahora estoy cantando con la Swimbalee, bueno, con los maestros aquí que están a trayectoria. Y bueno, quiero invitarlos este 24, viernes 24 de febrero, al Hotel Presidente a la Gran Mascarada. Vamos a estar bailando a full, a full, a full con la Swimbalee, por supuesto que sí, señores. Así que los esperamos. ¿Dónde, dónde? En el Hotel Presidente. Es muy importante, no siento destacar el nombre. Los que deben saber de estas mascaradas son los hermanos Medrano. Por favor, son ellos los culpables. Permíteme el micrófono, voy a ir por este lado, con los dos voy a hablar, con Tony, con Carlos, me voy a poner al medio porque son los expertos a hacer, levantar, pero todo lo que puede ser entusiasmado. ¿Qué tal, Tony? Bueno, Daniel, muchas gracias por tenernos aquí en tu casa y en tu programa Felicitaciones. Viento en Popa. Todos los éxitos para ti. Muchas gracias a los hermanos Medrano, los tenemos mucho aprecio. A ver, cuéntanos, Carlos, ¿cómo eran los carnavales que ustedes tenían la oportunidad de compartir con mucha gente? Sí, pero sensacionales como en esta fecha vamos a brindarles todo lo mejor. Vamos haciendo la promoción de los cantantes, de los temas, de la futura grabación que va a ser dentro de un poquitito nomás. Entonces, nos van a tener con temas nuevos y propios. La gente, la seguidora de Swimbali va a estar muy contenta con el resultado. No, pero lo más importante es lo que te preguntaba, por ejemplo, esas mascaradas que teníamos hace varios años atrás, ¿era en el Fantasio, si no me equivoco? Sí, pero por supuesto, en todo lugar, en todo lugar, estamos en Santa Cruz, en el Fantasio, en el Torino, en fiestas muy grandes, parte de Tarija también. Pero, ¿qué lugar al que más recuerdas tú? Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Ha sido un carnaval de 14 días consecutivos, entonces teníamos la opción de mostrar toda la imagen de cinco cantantes adelante, porque la Swimbali ha tenido cinco cantantes siempre. Siempre se han dado ese privilegio ustedes, de tener lo mejor. Yo creo que las mejores voces. Hemos cuidado mucho eso, Carlos, con los arreglos musicales, que indudablemente no tienen para nada, eso es importante, los cantantes, las mejores voces. Ahora estamos contando, hemos escuchado con ese tema, entonces... Pero Mimi también está timpazo, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto tiempo ya estará dentro de la orquesta? Ya está bastante, tío. ¿No es cierto? Mimi. Desde el 86, desde el 86 que Beba Rocha me llamó una vez y me dijo que si yo estaba dispuesta a cantar con ellos, cada vez que ella no pudiese, para mí fue un honor, fue bellísimo, porque entablamos una amistad buenísima, que mira, hasta el día de hoy continúa, ¿verdad? Y lo más maravilloso es que pudimos aprender muchísimo de ellos, para mí ellos han sido una escuela maravillosa y creo que no solo para mí, para muchísimos músicos destacados que han pasado por las manos de los hermanos Medrano y por la Swimbali. Y como te digo, vamos a hacer canciones muy destacadas que han marcado época, son cuantos CDs, cuantos álbumes. Pero van a reeditar algunos temas Mimi, por si acaso. Así es, de los clásicos. A ver, estoy enloquecido, no sé a qué mire. Los clásicos de Swimbali también los canta Mimi, y por supuesto Víctor Alejandro también. La gente quiere reconocerte, no les des el perfil, papá. Es que quiero ponerme el mejor perfil. Bueno, así que están los clásicos para toda la gente, que va a estar con nosotros. Va a ser un carnaval, una mascarada inolvidable, como pensamos revivirla a día de San Antonio. Es muy importante, es muy importante. Carlos, vamos a estar entonces, Hotel Presidente. Hotel Presidente, exactamente a las 21 y 30 de la noche, el día 24, en Ciudad General, San Jiménez y la Pocosí. Bueno. Les invitamos a todo el mundo, y especialmente a ti también, para que te diviertas con Swimbali. Claro. La mejor orquesta del país. Entonces, él también quiere saludar, por esta idea. Papá. Un gusto, Daniel Ipa, y por eso soy el pianista de la Swimbali, y quería un subitar este viernes, para que todos vengan a disfrutar los clásicos de Mimi, las salsas de la Swimbali, y quería, por eso me asomaba, hoy justamente cumple años mi hijo, Carlos Mauricio García, un beso para él, y que, bueno, que la pase bien mi hijo, ¿no? No, si no saludabas, no llegabas a la calle. Bueno, es también el baterista de Meta Cumbia. No, pero ahí tenemos, Raquel, a otro de los grandes que tenemos en la música. Calqueno, quiero que te dirijas a la gente que sigue a Swimbali. Bueno, es un honor estar con ellos, somos amigos de hace muchos años con los hermanos Medrano, con Don Carlito Medrano, que es el director arreglista de esta orquesta, grande, estuve en los noventa, ochenta y tantos con ellos, en una temporada muy larga, cosechando muchos éxitos, y después me separé por muchos años, y ahora he vuelto a las filas a apoyar a mi amigo y gran director. Muy bien, felicidades a ti y a todo el equipo. Jesúa quiere mandar también saludos a las chicas, a las fans, las fanáticas, tantas, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están ahí en casita? Bueno, quiero mandarles un saludo a todos ustedes, muchos besos y abrazos para todos y todas. Yo iba a decir, pero no sé qué tal suene eso, así que para todas. Nos quedamos con todas. Es algo más bonito que suena, para todas un fuerte abrazo. Es normal. Muchos besos y abrazos. Y me pone nervioso saber de que me están viendo, entonces, ¡uh! Ah, yo pensé que era porque yo estaba acá, pero bueno. Con permiso. Imagínate. Allá atrás igual, mirá, me están sacando fotos y me tienen nervioso allá. Muy bien, bienvenido. Bueno, nos queremos esperar, ¿no? Este 24 en la mascarada, en el Hotel Presidente. Muy bien. Va a ser muy buena fiesta. La invitación está hecha, entonces, Dani, voy contigo. Bueno, aquí estamos con Javier también. Javier, tienes que enviar saludos, al parecer, porque... Saludito. Gracias por la invitación. Siempre vamos a estar presentes aquí en tu prestigioso programa. Gracias. Mandar un saludo aquí a la casita, a toda mi familia que me está viendo, y también invitarlos para el día 24, más que para la mascarada, para gozar de esa cumbia, salsa y merengue. No, son especialistas, ¿no es cierto? No, ese es nuestro menú que tenemos dentro de la mesa. No, pero es lindísimo, es genial. Gracias, Javier. Vivi, nuevamente, la gente no se olvide, Hotel Presidente, estamos hoy, más que saludar, creo que la fecha y la hora, porque nadie debe estar ausente de este encuentro. Por favor, no deberían perdérselo. Iniciamos carnaval el viernes que viene, este viernes, 9.30 de la noche, Hotel Presidente Salón, Las Américas. Van a estar los Lobin Darts. Van a estar los Lobin Darts, están nuestros compañeros. Buena música del recuerdo. Y permítenos un saludito, un saludo. Nosotros somos tres vocalistas de la Swimbali y está con Valesciente, ya recuperándose, nuestro Víctor Alejandro Sempertín. Sí le ha dado varicela. Así que, gracias a Dios, ya está mejorando y él va a estar también. Sí. Saludos, Víctor. Apúrate. No, pero para el viernes ya va a estar recuperado, por si acaso. Tiene que estar. Tiene que estar, ¿ah? Vamos con más música, ¿sí? Claro que sí, Dani, pero antes hay que recordarles que las entradas ya están a la venta en el mismo Hotel Presidente. ¿Sí? Sí, está. ¿Podemos saber el precio? Eh, la productora estaba por acá. ¿Sabes del precio? No. No, no saben del... ¿Cien? 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 Es baratísimo. Ustedes debían cobrar 500 bolivianos porque es una de las mejores orquestas que tenemos y es un lujo bailar con ustedes, ¿eh? Claro, es para que vayan, ¿verdad? Un precio muy modico. Está bien. Bien, vamos entonces con más música. Gracias, Mimi. Gracias a todos los maestros de la Swim Valley. Más canciones, ¿no es cierto? Claro que sí, Dani, que nos sigan deleitando con su música y con sus éxitos acá. Esta tarde está...